Música Para que las personas que no tengan carro, no puedan ir al vivero, nos pasamos hasta su domicilio y les damos el mismo precio y traemos todas las plantas que están en el vivero para que ellos también sientan a gusto, comprar lo que ellos necesitan. Somos tres, cuatro unidades que andamos en todas las colonias, en todas las colonias andamos, hacemos una ruta, nosotros hacemos una ruta de dos veces por semana, pasamos en la misma colonia y de hecho nos encargan cosas y les llevamos hasta su domicilio. Música 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 Es el servicio de entregárselos, pero ya si en caso que la persona no pueda, no esté al alcance de hacerlo ellos, nosotros lo podemos hacer. Música Regales agua y decirles cómo se mantiene la plantita. ¿Y cómo se mantiene? Música Regándoles agua en la mañana en la pura raíz y en la tarde echándole, rociándola encima, toda la bañal a la mata, porque si le echan temprano sale el sol y se quedan las brisitas en la mata y la quema, la quema el sol. Música 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 Música